¡Un, dos, tres! ¡Sara Pérez! La familia de mi esposo, más que nada, era como que, más, te casaste, ya las obligaciones son otras, es como perder el tiempo, eso es para, no sé, para hombre. Para el hombre existe el tercer tiempo, para la mujer no, digamos, está mal visto para la mujer. Para el hombre está perfecto. Están participando una cantidad de 30 equipos, cada equipo siempre trae entre 18 a 20 jugadoras, vienen de las provincias de Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta Capital y, bueno, el interior de Salta. Bueno, la iniciativa Spotlight está aportando en este evento, concretamente con unos talleres de sensibilización, a través de cinco facilitadoras que van a dar estos talleres en tiempos cortos a los distintos equipos que estén participando en la Copa Salta La Linda. Muchas de esas chicas vienen acompañadas de sus familias y es una forma también de acercarnos a las familias y el poder de réplica que tienen las actividades de sensibilización. Hoy tuvimos un femicidio en Salta y, lamentablemente, tenemos que decir que hoy no está Agustina con nosotros. Y este espacio es bueno porque acá en estos grupos de jóvenes debe haber muchas Agustinas que están necesitando el mensaje que hoy le podemos llegar. La falta de herramienta y de información que tienen las mujeres hace que no lleguen a una denuncia. Esa es la realidad de las mujeres adultas y, peor aún, en las adolescentes. Muchos hombres, ellos piensan porque uno está en una cancha, estar mal, y lo primero que nos dicen a las mujeres es que tenemos el coraje de poder salir a la cancha y lo único que te gritan es que vayas a lavar los platos y todo eso. Como decir que no estamos capacitadas para hacer lo que hace un varón. Y yo creo que esta charla estuvo muy buena porque ahí se nos da la oportunidad de poder hablar. Lo que hace una mujer también puede hacer el hombre y lo que hace un hombre también puede hacer la mujer. Y la verdad que hay muchos que no saben eso.